Hey pero que dicen mis amigos sean bienvenidos a otro video mas aquí en el canal Y bien amigos hace unos cuantos minutos se nos acaba de revelar o bueno ya confirmar lo que viene siendo el nuevo club Fortnite de Julio Y bien amigos la nueva skin se llamara Fedra y lo que nos va a incluir es una mochila retro, un pico sombría estigia, un planeador surcasombras gótico y una pantalla de carga reflejo entinado amigos Y bien amigos el nuevo club Fortnite va a estar incluyendo el acceso a salvar el mundo La verdad amigos la skin y este club Fortnite va a estar 10 de 10 porque para los que aún no tenían esa posibilidad de tener acceso a salvar el mundo Pues en este nuevo club Fortnite lo va a estar incluyendo amigos así que pues mis queridos amigos vamos a estar lo que viene siendo para ahorrar un poquito para poder comprar el nuevo club Fortnite Porque si va a estar valiendo la pena mis queridos amigos así que pues mis amigos ya saben este nuevo pack va a tener el acceso para salvar el mundo Así que pues mis amigos estén pendientes para poderlo comprar Así que mis amigos si se quedaron ver el final de este video los invito a que se suscriban Se los agradecería muchísimo y también activa la campanita de notificación si quieres que te notifique cuando suba otro videito más Así que mis amigos nos estamos despidiendo y nos vemos en otro video más Adiós